Hay cosas que me llaman la atención Como que, no voy a criticar la calidad de la escritura Porque hay escritores que realmente tienen una calidad impresionante Hablando en particular de Jonathan Hickman con Lexman Con lo nuevo que está haciendo en Lexman Ah, también lo escribió él, ¿no? Sí, no tiene palabras, pero lo escribió Todas las palabras están acá, carnalito, en Lexman 7 Es correcto O sea, todo el plot lo hizo Hickman Sí, bueno, tiene al principio y al final O sea, el trastado de la historia, ¿no? Es correcto Sí, ese es, como digo, el exorcismo de Cassandra Nova Según el Evangelio de Jiménez ¿Por qué dices que va por ahí, carnalito? Dos cuestiones, básicamente Tienes que ver cuál es el problema radical que tienes con un personaje que se siente No corrupto, pero sí enfermo Bueno, corrupto físicamente En este caso es Storm Y quiénes son quienes lo tienen que llevar a cabo Con la diferencia, y curiosamente es que tiene muchos paralelismos ¿Quiénes son las especialistas en hacer exorcismos cívicos? Jim Gray y Emma Frost Y precisamente tienes los sistemas de defensa de confrontación con ambos personajes Como fue con Cassandra Nova Como en este caso con Mrs. Storm Hay un número que escribe Morrison Que es todo con simbolismos, ¿te acuerdas? Que aquí lo... Fue en el mes del Nafzat El Nafzat, exactamente Que es cuando entran en la mente de Cassandra, ¿no? Ese es el mundo del que estamos hablando Exactamente Que tiene paralelismo cuando le dicen Me encanta, hay un detalle que me encanta El que le dice ¿Qué son? Les preguntan los dos leones, ¿no? Que están con Storm Que netamente guacandiano el pedo, ¿eh? Pero curiosamente no reflejan a T'Challa y Storm Porque los dos son aspectos de personalidad de Storm Pero si hay dos, este... Hay un león y una león Sí, pero no, pero... Love Live Ah, ya somos Disney Ese es el soundtrack para que se escuche adecuadamente Exactamente Pero si te das cuenta Lo que me encanta es que dice ¿Y tú qué pedo, no? Y le dice en su más puro lenguaje psíquico de espejo Aparte porque a Jim Gray la lees en espejo Que eso no le agarra bien por qué Pero ves que dice Friends Y le enseña la foto de abrazándola y todo Y le dice, voltea y le dice a Emma Frost ¿Y tú qué pedo? De hecho... Y se ven ahorcándose y dicen Uy, pues este... En la página que les acabo de mostrar es donde se plantea precisamente Porque son el yin y el yang dentro de la psique Y por eso te menciono que es el paralismo con el león y la leona también Exactamente Que son dos aspectos de personalidad Aquí está lo que tú mencionabas Exactamente Sí, 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 sí Ahora sí lo pueden ver, mis carnalitos A ver si se ve enfocado porque nadie está usando la cámara Y está muy chido Deja de estar grabando Está muy chido No No vaya a ser el... El de yaguzazo Pero está muy chido, ¿no? Me enojó, lo único que me enojó es que costó un dólar extra por su número uno Que es el clásico de... ¿Pero cuántas páginas son? No sé, carnalito, pero sí lo leí en tres minutos Son 36 No, son 36 No, lo lees hasta en menos Por eso te lo pasé hace rato, carnal Y en contraposición porque este mes salieron tres números Perdón, esta semana salieron tres números escritos por Hickman Que es el New Mutants Que es donde tienes todo el divertimento Y el de X-Men que tú tenías un comentario muy particular X-Men 7 Y no, fueron dos, ¿no, carnal? El New Mutants en esta semana X-Men 7 El New Mutants es de Hickman o es de... Lo es que le de él también Sí, le tocó a Hickman Sí, sí, sí Porque se nota así que con todo lo que hizo un Avengers con Sunspot y con Sam Guthrie Con Cannonball Ajá Con Cannonball Todo lo que está haciendo... Lo que debo reconocer es que todo lo que está haciendo con los útiles No, carnalito Está muy interesante Es de Brizon Ahí está el 8 Pero trae este... Es de Brizon No Generalmente... Ábrelo Ellos... Si me vas a corregir, hazlo bien No, por eso Es que este... Este X-Force era alternado Escribían... Ah, ya Uno Hickman Uno Brizon O sea, o dos Brizon Me retracto, efectivamente Es solo Ed Brizon Sí, me retracto completamente Y se acabó la discusión, nos vamos al programa No, no Lo que tú mencionabas en un día O sea, lo que te estaba diciendo en el principio Es que hay escritores a los que no puedes cuestionar su calidad Porque de hecho Hickman hace algo que en muchos cómics Ojo, no estoy hablando de una editorial en particular En muchos cómics ya no se hace Que es escribir Básicamente es te doy el plot Dibujante, llámale la compañía que quieras Dibujante, haz lo que se te dé la gana Aquí nada más quiero hacer una contación, carnalito Deja escribirse El güey es el editor de toda la línea de X-Men O sea... Es el showrunner Es el showrunner, o sea, literal O sea, Tom Brewer es el general Tom Brewer no se mete en esto En el único que ha aparecido Que no es este... Hickman editor como tal que lo anuncian ¿Pero si tiene crédito de editor tal cual? Sí, sí, es el head of X Y abajo editor, Annalise Visa Pero realmente el head of X O sea, o lo que se lleva el puesto de Tom Brewer Lo está haciendo en toda la línea Hickman En el único que no lo está haciendo que es Brewer Es en el de Fantastic Four X-Men Es el único que salió con Brewer De editor Sí, nada más Carnalito, perdón Lo que amplía más el rango, ¿no? No, pero o sea... No, para lo que voy a decir, no Pero no es comentario al caso Bien, 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 bien Y sé que es una cosa que si no la decías Se te iba a olvidar Y... Ah, es importante decirlo Hoy vengo muy... Talai, senpai No, vengo sen Vengo hoy... No, la cuestión es que... Digo, a Hickman no le puedes criticar La manera en la que escribe O la que empieza a sembrar sus plots Eso no se lo puedes... Digo, al contrario, lo agradeces Porque a diferencia de muchos escritores Los cómics de Hickman No son de 10 minutos Son de 20, 25 minutos Lo puedes agradecer, ¿por qué? Porque tienes que leer Y no estás leyendo por estupidez O sea, no estás leyendo Bam, boom, ping, pan Ay, sí, todo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Cyclep? ¿sabes por qué? Porque es Wolverine and his the best At what he does Siempre tiene información extra Como dice mi carnal Tiene todo Que hay dependiendo del escritores Porque hay unos que están muy metidos a huevo Y otros donde sí te aportan Por lo largo Yo estoy hablando en particular De Jonathan Hickman Sí, estoy de acuerdo Sí, estoy Netamente Jonathan Hickman Jonathan Hickman Todo lo que te pone en un cómic Tiene un porqué No es de agrapa Y eso se agradece infinitamente Hoy en día en los cómics Lo sabes muy bien Desde que hizo Fantastic Four Que no le veías cabeza Cuando el filho Y empezó a hacer lo de las Con el consejo de los No, las esposas Las esposas de los inhumans No, porque Que dices Güey, qué pedo, güey Ya iba a 10 números Y no entiendo qué onda Y cuando conjunta todo Dices Ah, ya entendí Por qué, güey Dices Te da poca madre O no te vayas tan lejos Con los Avengers Illuminati O sea, que dices Esto qué pedo, güey ¿Para dónde vas? Sí, para qué lo meten, ¿no? Exactamente Y al final dices Ah, ya entendí El problema es que Tienes que esperar Como 8 números Para que digas Es como Peter David Contando su chiste A este güey Es contando su cuento No, porque A diferencia de Peter David Peter David Te pone historias Muy salteadas Jonathan Hickman Sí O sea, es sólido O sea, tiene Tiene carnitas No es líquido No es vapor Sí, sí, tiene líquida de carnita Está un poquito subido De peso últimamente Es 70% líquido Sí Ajá Entonces Veinte grasa Pero qué es lo que pasa Mi problema Cuando se está pasando con X-Men A mí, a mí No le quito la calidad A lo que se está pasando con X-Men Porque está muy bueno El problema para mí Es que No Siento que algo le falta Como que está en una Hay algo que yo les he criticado Muchos de los cómics Hoy en día Que entiendo por qué lo hacen Y como siempre hemos dicho Los cómics son el reflejo De tu sociedad Todos los escritores Son plataformas para los escritores Y más ahorita en época de elecciones Entonces Vienen las De los Estados Unidos Viene la época en la que Queremos criticar a la sociedad Queremos endocrinar Adoctrinar 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 Sí, porque la endocrinar Curiosamente A podría ser Sin doctrina Pero no Adoctrinar No, y endocrinar Entonces estudios Endocrinar Es otra cosa Eso es mucho Pero bueno La onda es que Empiezas a Adoctrinar a la banda Con respecto Adoctrinar Lo que es el El respeto La intuición Entienda Convivencia La integración No, no, no Ya nos terminamos Vete al café comiquero No, chica Está buscando banda Pero bueno La onda es que La onda es que Lo siento Lo siento muy Mie Mie Así como este güey Opina de mis opiniones En este momento Porque el güey decide Que no, mira Mejor enseño esto En lugar de ponerle ¿Cuáles son las características Que tú Sientes que te Para mí es Güey Por ejemplo Estaba comentando Que se me hace muy estúpida La reacción de la banda Que hay es que Cyclops y Wolverine Se quieren No güey Simplemente son dos güeyes Que están echando la chela Después de las madres del día Ya son como los dos viejitos Que llegan Son como chavitos de nuestra edad De que güey Échate una chela Así güey ¿Qué? ¿Cómo te fue en el día? Está cañón Sí, no está cañón ¿Qué película es el clásico De que ya he tenido Los dos persiguieron a la chava Él se la quedó siempre Y el otro ya acepta su derrota Y a él le vale madre Y es como el vecino El cajón Curiosamente, rápidamente En México hay una película Mexicana muy buena Que van a encontrar En un Prime Video Que sueño en otro idioma Donde hablan ese tema Pero tiene un giro Cuchicuchesco Y es tal cual Los dos mejores amigos Se enamoran de la misma chava Y ya se queda con uno Los charulastas No, pues También güey Sí, no Pero es este Es como Ya es hasta fórmula No de cliché Pero es este No necesito establecerte mucho Para que sepas para dónde va Ahora Para mí la cuestión es que de repente Cuando empiezan ya con las cuestiones Me encanta la onda del reboot Ajá Ajá Tiene cosas interesantes Que cuestionan La manera de pensar de los mutantes Que cuestionan el Por qué son los mutantes Como es el último número que salió Cuando sale lo del crucible Es de que Ah, tú no tienes poderes Porque te necesitaron Y entonces es el ¿Cómo se llama? Ah, pero para Tenemos que rebotear Pero para poderte rebotear Primero te tenemos que desinstalar O sea A mí se me hace Honestamente Un claro paralelismo Y es lo que me gusta de Hickman El güey te está construyendo Un mundo mutante Muy creíble Dentro de lo que cabe Creo que él sí logró Hickman 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 Te está estableciendo La política de comercio Te está estableciendo Es más Javier ya fue a Davos Mientras que nuestro presidente No sale O sea De ese calibre Nuestro presidente No sale Exactamente De la tapo Exactamente Pero por ejemplo Lo del crucible Es el paralelismo Exactamente De un bautismo Se acabó Están bautizando a la niña Están renaciendo En la fe mutante Ahí es Todo el número Se trata De Nightcrawler Diciendo ¿Sabes qué? Los aspectos éticos De mis aspectos Y mis crisis de fe que tengo Tengo que formar una nueva religión Es lo que termina diciendo Es lo que termina Pero porque es todo El paralelismo Ojo porque Eso no lo leen textual Lo tengo que hacer No lo lees textual No Porque el mismo empieza En base a esto Cuando yo hablé con Sean Tenemos esto Pero tengo que regresar A mi catolicismo Porque soy católico Pero la cuestión es Tengo un entendimiento De todo Y eso es precisamente Para Aquí tenemos un aspecto De renacimiento Que todas las religiones Te lo plantean Pero nosotros No estamos haciendo Exactamente Eso es lo que pone En duda Su fe No se ve textual No se ve textual Y curiosamente En Tierra de Ciegos El puerto es el rey Y te estoy interrumpiendo Para que sepas Lo que se siente Vámonos Continúa con lo que hablábamos De X-Men No La onda aquí A mí lo que tengo No está mal Y de hecho Al final del número Del número 7 Si lo dice textualmente Nightcrawler Cyclops Tengo que empezar una religión Exactamente No pero no lo lees textualmente No pero en el 8 Mencionan La religión del X Si lo mencionan Si no pero Recuerden que hay un texto Y son por los fanáticos Religiosos A los que tienen que combatir Si han leído En X-Force Donde están con La historia de Domino Que este Colossus Y Domino le dicen Güey Es que no sería tan complicado Que nosotros Precisamente nos suicidáramos Y estuviéramos sin las marcas Y Domino Tiene la contraparte En Nightcrawler Domino me encantó El aspecto Como me negó Percy El hecho de La tienes muy sencilla Muérete Y vuelves a estar completa No quiero morirme Porque la vida Te tiene que dejar marcas Voy a olvidar Lo que aprendí Exactamente Eso yo creo que valió la pena En todo ese arco De X-Force La verdad Me está gustando mucho Como está escribiendo Que no lo leas textual Nuevamente Ah ok Es así como de que Tengo antojo De un café Y eres Luke Cage Güey No No es textual No es textual carnal Pero si Si está pasando Estoy buscando En X-Force El asesinato De un priest Que está ejerciendo Es este O el anterior Exactamente En lo cual te da Que si hay una religión Ya por mutante O sea Que no está conformada Por mutantes Ah ahorita Sino por gente Que está aspirando Recuerda que es Que es lo que pasa Cuando Quentin Quayer Aplica la de concierto Aquí estoy en mi lugar Los acepto Es el equivalente A Kingdom Come No es The Kingdom No The Kingdom Come A The Kingdom Donde se supone Que Mago Que es el Gogey Mago Son el resultado Del accidente De Kansas En donde Superman Queda así como Si fuera La deidad Es algo así Por decirlo En donde los seres Con superpoderes Quedan como Solo poderosos Que de hecho Eso lo menciona Esta Cle Thompson Que lo se llama bien En Mr. M6 X Pero en el momento En el Mojo World Ahora te digo Yo no critico Para nada Lo que está haciendo Jonathan Hickman En cuestión de historia En cuestión de plot En cuestión De muchas cosas Simplemente Siento que Que se pierde De lo que es El formato cómic Es otra cosa Estoy de acuerdo ¿Y por qué no explorarlo? O sea No es su defensa Actualmente Porque tenemos una cuestión Y Hickman Tiene un estilo Hickman tiene un estilo Que está desde sus primeros cómics En el cual sabes Que te va a meter infografías Te va a meter texto Ahora bien la cuestión Y lo menciono Porque ciertos medios Lo estaban planteando Cuando fue el realizamiento De la serie de X Y dicen Es que Hickman Inventa el modelo De cómic Del próximo siglo Y tú lo puedes ver A nivel visual A nivel estético Todo es consistente Les cambio la tipografía O sea Sabes que estás leyendo Un cómic No editado Pero sí con la cabeza De X A cargo Tiene consistencia En toda la familia Es algo muy bueno Que es algo Que muchos grupos Editoriales Dentro de muchos grupos De familias La batifamilia Por ejemplo No lo lleva La superfamilia Y todo Les voy a poner No, a mí no me vas a poner No, les voy a poner un ejemplo Muy sencillo Que lo pensé ayer Cuando vi los queridos De Hickman Como editor O Head of X Sí, porque no es el editor No, es Head of X Sí, este D-White D-White El blanco sigue siendo Que es negro Por cierto Es el editor Pero curiosamente En el de X-Men Él está No, no aparece Nada más hay un assistant editor No aparece nadie más Te digo porque Si lo estuve checando Y cuando hice el paralelismo Me imaginé la línea De vértigo de Sandman Y esto Es lo que debía De haber estado Haciendo Gaiman Si estuviera realmente Involucrado En los títulos Curándolos Así como lo está haciendo Hickman Cosa que sí está haciendo Hickman Es correcto Exactamente Ese es el tema Cuando pones a alguien Nada más para usar su nombre Que es lo que pasa Con Gaiman O sea Si escogió a los escritores Les dio la línea Pero no supervisa Y entonces se siente No, es que confía En que la gente O sea Es autosuficiente Es como Güey, ya sé que eres adulto Confío en que Vas a ser lo correcto Por eso te escogí Ojo No por eso Significa un éxito Ahora Mi problema básicamente es El formato novela Ok Ajá Eso es lo que a mí me No me vuelve Impresionantemente Atractivo Para lo que son Los personajes Una pregunta Con dos vertientes Como lector nuevo Y como lector De la vieja escuela Ves el mismo título El último que le diste El X-Men 7 creo Te aliena o te acerca Con esas dos perspectivas ¿Y por qué? Como de las dos formas Como lector nuevo Como lector nuevo me aliena ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno Porque todos Todos los cómics Ajá Para todos los cómics Estamos viendo Formatos más Dinámicos En las historias Que es básicamente La acción Que son superhéroes No son un grupo pensante Como en su momento Fueron los Avengers Illuminati Ah o los Avengers Quiero ver a un gorila gigante Peleándose No me interesa El dilema ético Del creador No 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 es llegar a ese extremo Ok Ok Quiero si me voy a Me voy a acabar agarrando Madrasos con Groff O bueno Con un gorila loco Y el lobo vuela Claro Si porque el lobo vuela O sea Pero al final Quiero entender Pero al final Si quiero saber Porque Que fue lo que hizo Que el mendigo chango este Se me pusiera tan violento Ok Sin llegar al extremo de Tengo que sacar Todo Si Toma Si wey Es que es primavera Casi carnal Pues Exactamente No Si por eso Se me puso violento El chango Pues por qué no le has dado La onda No La onda es que O sea Si necesito el motivo Un motivo ulterior Porque si no Caemos en el Golden Age Que de hecho El Golden Age Si tiene un poco más De trato Porque son los nazis O sea Es el enemigo en común Pero es el enemigo fácil Exactamente Ahora Por otro lado Como lector De antaño De antaño Me causa lo mismo Wey Ok Porque Porque si está muy chido Si Pero al final del día Yo entiendo que los comics No es Una novela Es Esparcimiento Entonces Para qué tipo de lector Va dirigido este enfoque Palmamón Gracias Y con eso terminamos Gracias ¡Gracias!